Hola a todos, os presento a India. Ella es una cocker hispaniel inglés que está en proceso de recuperación de manto debido a reiterados rasurados con máquina. Con nosotros es la tercera vez que nos visita. Las dos primeras hemos empezado a recuperar el pelo retirando manualmente con coax todo el subpelo, ese exceso que tenía por culpa de la máquina. Lo que vamos a hacer es intentar que poco a poco este perro tenga menos ondas, cada vez. Que el pelo esté más fuerte y que el acabado sea más liso. Esta técnica que estoy realizando es el carding. El carding es deslizar la cuchilla totalmente paralela a la piel y las púas van recogiendo todo el subpelo de raíz. La púa debiera ser bastante profunda para que consiga llegar a la raíz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!